Hola chicos, hoy os vamos a hablar de la calcedonia azul. La calcedonia es un mineral de colores varios y la podemos encontrar en tonos azules, rosas, rojos o grisáceos. Pueden ser tanto opacas como transparentes, en forma de geoda o piedras pequeñas y redondeadas. Sus yacimientos se pueden encontrar en países como Estados Unidos, Austria, México, Gran Bretaña o Marruecos. La calcedonia es una piedra creativa, la cual abre la mente para asimilar nuevas ideas y ayuda a aceptar nuevas situaciones. Esta piedra da flexibilidad mental y destreza verbal, potenciando la comunicación. También proporciona optimismo y mejora la autopercepción. Físicamente, la calcedonia azul favorece la regeneración de las membranas mucosas y mejora las dolencias relacionadas con la sensibilidad al tiempo o a la presión. También potencia el sistema inmunitario, tiene efecto antiinflamatorio, sana los pulmones y limpia los pulmones del efecto del tabaco. La calcedonia es una piedra que potencia la buena voluntad y absorbe las energías negativas y después las disipa para impedir su propagación. Además, armoniza la mente, el cuerpo, las emociones y el espíritu y potencia los sentimientos de benevolencia y generosidad, transformando así la melancolía a alegría. Para meditar, lleva la puesta en los dedos, alrededor del cuello o sobre la hebilla del cinturón o donde sea apropiado, especialmente sobre los órganos y en contacto con la piel. Y estas son las propiedades básicas de la calcedonia azul. Esperamos que os haya sido de utilidad y amplíe un poco más vuestro conocimiento. Si os ha gustado, darnos un like. Y si tenéis interés en algún mineral en especial, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de nuestro Instagram, minerals-channel. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!